Y me preguntaba por el miedo. El miedo sí se compensa con certezas, con sensatez, con racionalidad. Pero en medio de una catástrofe, cuesta mucho decir, no, tranquilo, esto es por esto, esto, esto. Es lo que quisiéramos escuchar de nuestra primera autoridad, ¿no es cierto? Certezas, cosas claras. Tranquilidad. Sí. No obstante, actualmente yo siento y me imagino que el gobierno debe estar recibiendo gran parte de nuestra rabia de que entendemos que estamos como solos, vemos al cuerpo de bomberos que no es que se esté quejando, pero ahora se está evidenciando que nos faltaba preparación.